Creo que si con música sabrosa para bailar y gozar en este programa iniciamos de esta manera a la gente que hoy nos acompaña Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Vamos a bailar, vamos a bailar la cumbia Vamos a un tema nuevo, disco nuevo hoy Vamos a bailar, vamos a bailar 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 Mix, el cachito bonito Vamos a bailar Rosa loca A las virgens Le pido a mi madre su bendición Ser Ranzaloca, de puro corazón, Santa Grifa Los chamacos locos, la 22 Una Ranzaloca, Chacal Payoso Cuadrado Junior, veneno, gordo tío Paco, a ver, capi Ranzaloca, de por vida A un ritmo que te atrae, es difícil negarse Solo bailando, no puedo estar Salimos sin permiso apoyar al Padrino del Sabor Y como ven la Soseca, en nuestro compromiso Angelitos Malos, Medusa, Chacal, Yankee Y su pequeña Mari ¿Cómo dice? Y échale Y échale el cachito bonito ¿Cómo dice? Aunque lo baila el Junior Y échale Me gusta la mota Sácala Me gusta la coca Lo que más me gusta Y me encanta Escuchad un saludo Dorao Bandota Santa Grifa, Ranzaloca El cuerpo Junior, gordo Y hombre aguantado Conejo Paco Payaso Perico Foto A chingar el japo El tequi Chamacos de la 22 Brooklyn Barrio Layward Por siempre De todo lo que hago Nunca me ha arrepentido El nombre de la tibia Siempre llevo ¿Cómo dice? ¡Qué sabor! ¡Sos al baño 13! Bailaré toda la noche Hasta la familia Ya presentes Juancho Tres hasta la muerte Todos los que faltaron El Norim Y el Chater Ya presentes hoy Tranquilitos Los compadres Nos amanecemos Somos mexicanos Tenemos sangre seca Tenemos Santa Grifa Hasta que Dios quiera ¿Cómo dice? Paco Tío Conejo Yapo Gordo Checo Toda la bandota Escucho un churro Que al diario Me llamo ¿Cómo dice? Todos los cafenderos Ranzaloca 100% Red Band Ponemos ahí nomás Rapidito Claro que sí Tengo espacio musical hoy Para la banda Que está presente Bueno Voy a pedir A la banda Que hoy está presente Por favor Que se tranquilice Todos juntos Vamos a mandar Los saludos a todos Por favor A la banda Que está presente Claro que sí Si puede tranquilizarse Vamos a mandar Los saludos Pero con calma Para que la banda Que hoy Pues se vaya Con todos sus saludos Si no Vamos a tener que Parar los saludos Por favor Si Si Si